Bueno, nos encontramos aquí una vez más con este video. Hemos llegado a donde queríamos llegar. Hemos llegado al lugar para donde veníamos. La ciudad de los muertos. No me alucinen. Alumbren para abajo. Bueno, vamos a continuar aquí. Estamos en el lugar de los muertos. La familia, hemos venido aquí a hacerles esta bonita serie este día. ¿Qué se puede escuchar en los cementerios? A eso hemos venido. Para escuchar. Porque dicen que cuando uno viene a los cementerios, uno escucha voces. Y entonces, a eso hemos venido. Ahorita la chica me está chillando. Vaya, ya ve. Ya ve, ya me escucho. Ay, a mí ahorita la chica me está chillando. No, no. No, 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 no. ¿Qué le hacía eso? Ah, para allá. Pero será yo he sacado de las calles? Es que tenía en todo lado el clavo. No, no, yo en día oí que tiraron una rama del árbol ahí a alumbrarlo. ¿A alumbrarlo? Ah, para allá. Vaya, ve allí. Que alguien siga subiendo. Ajá, para allá. No, no, no. Entremos. Entremos. Paseame. Vamos a cerrar el puerto. Paseame porque no sería mejor de nos quedamos aquí. No, no, no. No, no. No sería mejor de nos quedamos aquí ahora. ¿Por qué? Ya esperamos que salga. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pásen de no perderse. Dicen de que aquí se escuchan las voces en la noche. Vamos a ver que podemos escuchar hoy nosotros. Porque como uno no hay que quedarse solo con lo que le dicen. Uno hay que descubrirlo. Entonces a eso hemos venido hoy a descubrir. Oye. Voy. Voy. Mi carcajada. Acá ya dice, está barriando. Sí, mi carcajada se oye. Miren, ven. Miren. Me están parando. Están muy impedidos. Mi pelo tiene. Pero porque tiene frío. Oye. Oye. Ella ya ve una lupa. Ahí hay casa cerca. Sí. Sí, ahí hay casa cerca. Vamos. Música. Pero vamos a ver, Maté. Pero hay energía. Sí, por favor, déjame. Vamos para dentro. Vamos, vamos. 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 ¿Vale? ¿Entras el chato? Sí ¿Vale? ¿No te ves bien? ¿Vale? Bueno, ahorita son las ocho y media de la noche ¿Las ocho y media? Sí, quizás vamos a ver, vamos a esperar un poco más Por las nueve, ¿puedes oír? Sí, sí se oír Tenemos que esperar ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Tres ¡Gracias! Como que alguien está aporreando frigor Sí Él era trabajado, ¿eh? Sí, trabajaba El trabajaba La agricultura Fue bueno para trabajar, ¿eh? Sí Llegó aquí Noto una brisita al lado, se viene Miren cómo se mueve, miren, miren Miren, miren, miren No es cierto Miren, miren por algo, ¿eh? Miren, 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 miren Se mueve Ahí te verás cómo se puede abrir ¡Ay! Vamos a ver, miren, miren Ah, sí Vamos a ver ¡Ay, no! No, 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 no Commoons Miren Ya han barrido Ya Han barrido, ay ¿Cuánto vio, no? Cuánto vio en explorar le... le...le barriaron Uy ¿Y él trabajaba de barretero? Sí ¡Incultaba! Muy, muy бум ¡Gracias! Vamos a ver si hay ampulla Jack ¿25.25.25.25.26.26.26.29.25.25 No, 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 no. Aquí hay norte. Aquí hay norte. No, no, no. Esto se llama. Que color te quiero hacer. Bajolote. la aurora si no, vale estar llano de estómago ah, vale estar llano de estómago del miedo salió la bomba no, pero no shhh, shhh, cállense ay 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 bien vamos 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 a terminar el video vamos a terminar el video este y vamos a seguir esperando a ver si es que se oyen más ruidos acompáñenos toda esa familia de sus gritores gracias por estar ahí viendo no se lo pierda va a estar interesante va a estar interesante uy se va a derretir la nariz vamos a terminar el video saludo para todos bendiciones bendiciones para todos bendiciones